como estan? bienvenidos al canal gizy blog, hoy estamos en un lago lindisimo miren que bonito, se llama parkatchel un ratico con los niños, estamos en un lago, pasar un ratico con el niño de una amiga y una amiga y nada, les sigo conmigo y te desee un ratico con el chile y te desee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!